¿Qué es el plan de discapacidad? Puso de manifiesto no solo el desinterés del gobierno de Cambiemos por garantizar los derechos de este colectivo, sino un interés profundo en que las personas con discapacidad, entre quienes se registran altos índices de pobreza y desocupación, fueran una de las principales variables de ajuste de las políticas neoliberales. En esta declaración también discutimos algunos sentidos problemáticos que circularon en los medios de comunicación, como entender la discapacidad desde un enfoque paternalista o asistencialista, considerarla una tragedia médica personal, considerar también a las personas con discapacidad como objeto de asistencia y no como sujetos de derecho. Y estos sentidos entendemos que lo que hacen es subsumir las verdaderas variables que intervienen en la participación plena de las personas con discapacidad en la vida social y política. Hoy, ante un nuevo embate en la quita de pensiones, queremos contribuir a visibilizar este conflicto. En este sentido es que convocamos a distintos referentes de organizaciones de personas con discapacidad que trabajan colaborativamente con nosotros desde el programa de discapacidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias. 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 Gracias.